Buen día, buen día. Justamente cuidándome de los rayos del sol, no estoy porque estoy al rayo del sol, pero porque te quiero mostrar esto que estás viendo en pantalla. Vale la pena que esté al rayo del sol. ¿Sabés que lo que estás viendo ahí no es un simple tomatito o lo que sea? Contiene, me dicen acá desde la Facultad de Agronomía, donde estoy en este momento, el sabor perdido del tomate. Yo se lo decía hace un rato a los chicos, ¿eh? ¿Te acordás de Jurassic Park, una de mis películas preferidas del mundo mundial, cuando en el néctar se contenía el mosquito que podía traer del pasado, bueno, los dinosaurios del futuro? Bueno, acá te traen del pasado el tomate del futuro. ¿Por qué dicen? En las verdulerías el tomate de hoy ya no tiene el sabor de antes, ¿eh? Se perdió y dicen los chicos de la Facultad de Agronomía que están trabajando en este proyecto que han logrado recuperar el sabor del tomate, podemos decir, desde 1930, 1960. Estoy acá con Gustavo, que es uno de los encargados de este proyecto, que me va a contar bien, ¿es verdad se ha perdido el sabor del tomate? ¿Y cómo empieza este proyecto? Sí, empieza de ahí, de que todos sentimos que cuando vamos a la verdulería tomamos un tomate que en apariencia está lindo, pero cuando lo ponemos en ensalada y probamos, si fuera de plástico natural, digamos, no parece diferente. Tiene gusto a nada casi, y eso en parte tiene que ver que el mejoramiento ha seleccionado una mayor producción, ha seleccionado una vida post cosecha que dure en la góndola mucho tiempo, ha seleccionado uniformidad, resistencia al transporte y se olvidó de mantener el sabor del tomate. Y la idea de un docente de la cátedra, Fernando Carrari, de traer tomates del siglo pasado, evaluarlos, significó que esa evaluación de una colección muy amplia de tomates de la Argentina, que se cultivaron, como decías, en el 30, en el 40 o antes, trajo consigo una degustación de esos tomates, compararlos con tomates modernos. Ok, perdón, vamos a aclarar, esas semillas las trajo de bancos en Estados Unidos, en Alemania, se fue a buscar semillas por el mundo que eran de acá de Argentina, pero que estaban en bancos afuera. Claro, él ha trabajado en colaboración con distintos institutos de Alemania y Estados Unidos, producto de esa interacción accedió a las semillas y nos trajo un día con su consigna diciendo creo que acá está el sabor perdido. Y realmente lo demostramos cultivándolos, haciéndolos probar, y esa degustación trajo que cuando más antiguo, más sabor tenía. Y por otro lado, que los tomates modernos no les fue bien, y el tomate verdulería, que implica también el monejo actual, que se le hace a la producción de tomate, fue el aplazado, el de peor valor, valoración de parte de todos los que degustamos. Habló completamente el paladar, nadie lo botó, lo aplazaron. A ver qué es lo que probamos, uno le ponía un numerito, pasaron más de 600 personas, clasificaron los tomates, y resultó que el tomate más antiguo fue el de más valor. Y así fue cayendo tomates relativamente actuales, que nosotros los pusimos como controles, cosechados por nosotros, tuvieron bajo puntaje igual, y el peor puntaje fue el de verdulería, que significa que quizás el cosecharlo verde, el mantenerlo en camas refrigeradas y dar un alto tiempo de transporte, hace perder el sabor. Ahora, ahí Gustavo me explicabas por qué hace que pierda el sabor, pero para transmitirle a la gente, obviamente uno no lo puede probar en casa, pero tratemos de transmitirle de la manera más sensorial posible. ¿Qué tiene de diferente ese tomate del pasado que ustedes están trayendo de nuevo acá a la actualidad, con el que compramos en la verdulería todos los días? ¿Cuál es la gran diferencia? Primero, el sabor y el gusto es muy heterogéneo, todos tenemos distintos gustos. Lo que tienen estos tomates es que son sabrosos, tienen gusto y sabor. Algunos son más ácidos, otros más dulces. Algunos tomates de esta colección no fueron bien valorados, pero en promedio fueron mejor valorados. Porque claro, en ese promedio de que me gusta más un tomate ácido y un tomate dulce, está, digamos, hacia el promedio, pero todos tuvieron una valoración de que eran sabrosos. Indirectamente, cuando seleccionamos para una mejor producción, sin darnos cuenta, fuimos perdiendo componentes que hacen al sabor del tomate y también al valor nutricional. Ah, mira, ¿el valor nutricional también? ¿Por qué? Porque cuando se compara el valor nutricional de tomates antiguos con tomates modernos, se encuentra que mucho de su aumento de producción tiene que tener que estar, tiene más agua el tomate moderno, es decir, está diluido su valor nutricional. ¿Qué dato es? Y ahora nosotros queremos, alguna de las cualidades de los tomates modernos, mantenerlas. Entonces lo estamos cruzando con tomates antiguos y eso es lo que te comentaba, que en Gorina estamos evaluando esos híbridos. Híbridos que se hicieron acá se hacen de esta manera, cruzando y embolsando para que los polinizadores no lo vuelvan a cruzar, si no seamos nosotros los que crucemos. Por eso las bolsitas, para que no se crucen. No entren un insecto a hacer la polinización. Acá los insectos somos nosotros. Y entonces esos cruzamientos, se llevan los tomates, sacamos las semillas, se producen las plantas y se evalúan en Gorina. Y están dando resultados muy lindos, muy lindos. Todavía no los probamos. Queremos ver cuando uno cruza un tomate con mucho sabor, con otro con poco, qué sucede con sus hijos. Claro. Sabés, Nacho, que recién me contaban, porque yo le preguntaba, bueno, ¿cuánto vale esto? ¿Lo podemos probar? Bueno, acá la idea es que todos puedan acceder a estos tomates. Contame. Claro. Inicialmente, estos tomates que recuperamos, como no hicimos mejoramientos sobre eso, están registrados en el Registro Nacional de Cultivares. Y van a estar a libre disponibilidad. El que quiere semillas, va a poder acceder a semillas. Si en el programa le piden semillas, nos mandan a nosotros y nosotros tratamos de hacerles llegar las semillas. Acá en la Facultad de Economía, en la Cátedra de Genética, generalmente hay gente y pueden venir a pedir semillas de tomates. Agus. Está bueno. Y me contaba recién... Sí, Nacho, decime. Agus, perdón. Ahora, digo, ¿cuál es la posibilidad, más allá de que cada uno pueda tener sus semillas, de que esto pueda industrializarse? Si yo agarrara esas semillas, ¿qué normas debiera yo cumplir para que esas semillas me den el sabor del tomate que estamos buscando recuperar? Claro, bueno, ahí, no sé si llegaste a escuchar, mientras vos preguntabas, le acerqué el auricular a Gustavo para que pueda escuchar, así que ya te está escuchando. Pero bueno, te preguntaba por la posibilidad de la industrialización, ¿no?, de estos tomates. Sí, de hecho, nos llegó fotos de mermeladas de tomate de dos de las tres accesiones que hemos inscrito en el Registro Nacional de Cultivares. Con dos de ellas hicieron mermeladas y vimos las fotos de los frasquitos, aparentemente sabrosas y gustosas por lo que dicen. Así que, para agregarle valor, eso fue artesanal esa mermelada, pero bueno, si se multiplica en escala seguramente es importante. De hecho, algo que corroboramos, estos tomates antiguos tienen, que le dicen Graus Briggs, tiene muchos sólidos solubles. Como decía, tiene menos agua, entonces están más concentrados. Y la misma industria tiene como una exigencia en ese valor de sólidos solubles. Una exigencia que muchas veces los tomates actuales no la cumplen. Entonces, la elaboración de tomate en lata, por ejemplo, dice, o la salsa está fabricada y no está elaborada con los tomates, sino que le tienen que agregar cosas para llegar a cumplir las normas. De hecho, a nosotros una vez nos llamó la misma Campañola, Arcor, para preguntarnos por qué está bien de esa, porque para ellos es un problema relevante. ¿Agus? Claro, no, está buenísimo. Te digo que yo acá me quiero llevar algunas de las semillas, porque es muy interesante. Yo recién hablaba con Sabrina, que es una de las chicas que trabaja también acá, por ejemplo, en la distribución de las semillas, y lo que me contaba es, cuando vos cortás este tomate, se siente un olor que no sentís cuando vos cortás el tomate de la verdulería. Y eso ya me parece que es un indicio, ¿no, Gustavo? Sí, sí. Justamente hay grupos de trabajo acá en la Facultad de Agronomía que trabajan sobre los aromas de las plantas, que indican muchas veces defensas de las plantas. Es decir, estas plantas, de buena manera, cuando tienen esa cantidad de, digamos, volátiles, que a nosotros nos costaba medirlos, pero hay gente que los mide, estos tomates antiguos tienen una cantidad enorme, que en general significa aromas para desorientar insectos o para defenderse o con señas entre las mismas plantas para prender sus defensas. Pero nosotros que los comemos, también nos entra por la nariz la comida, ¿no? Digo, nada más lindo que cuando uno prepara la ensaladita que tenga buen aroma, por ejemplo, tomate, lechuga, lo que sea que consumas. Y hay acá, de hecho, también siento un olorcito al albahaca divino que me parece que acompaña a los tomates. Digo, te entra por los ojos, te entra por el olfato, obviamente. Sí, eso de la albahaca tiene que ver con la modalidad que tiene Sabrina de manejar los tomates nuestros, que lo hacen una, digamos, huerta agroecológica, donde ponen un montón de plantas, y eso hace que, de algún modo, los insectos o algunas llamadas plagas no tomen al tomate como único cultivo, se desorientan y, bueno, entonces no es necesario usar agroquímicos. Con este manejo estamos bastante aliviados y también tranquilos de que si lo comemos no tenemos ningún problema. No, a mí lo que me encantó es que realmente quien habló fue el paladar de estas 600 personas que vinieron a probar, desplazaron completamente al tomate de verdulería y dijeron, acá hay un sabor distinto. Así que sepan que quien esté interesado en estas semillas puede escribirnos a nuestras redes, que nosotros los contactamos aquí con la Facultad de Agronomía, porque la idea es esa, y me parece que eso está bueno también, la idea es poder difundir lo más que se pueda este producto que se está realizando, en este caso aquí en la Facultad de Agronomía, pero que se ha distribuido ya por todo el país, creo que incluso ha llegado a Salta, bueno, a Ushuaia, a todos los extremos del país, porque la idea es que justamente se pueda distribuir para que la recuperación del sabor del tomate original sea literalmente de Ushuaia a la Quiaca. Agus, beso enorme, muchísimas gracias, y agradecerle a Gustavo de nuestra parte también. Nosotros nos vamos a un corte.